Muy buenas gentes de YouTube, hoy les traigo un nuevo video al canal En esta ocasión estamos con un pequeño pack o dock de 3 addons para la versión 1.16.200 en adelante Y puede que te gusten para usarlos en tu mundo survival Algunos de estos addons agregan barcos realistas, una forma de atravesar bloques y una herramienta que te gustará para jugar con tus amigos Si quieres saber cuáles son, quédate en el video También por si quieres ser saludado, los primeros 3 comentarios que me piden que los salude se ganarán un saludo para el próximo video Así que suscríbete y activa la campanita para saber cuándo publico un nuevo video Dicho esto, empecemos con la intro Y antes de empezar, les quiero agradecer a los 8 miembros del canal Muchas gracias por ser miembros del canal, un gran saludo y en serio les agradezco mucho por apoyar al canal Ahora si, vamos con el primer addon ¿Alguna vez has notado que los barcos de Minecraft son muy simples? Con este addon tendrás barcos más realistas y hermosos para jugar en tu mundo Y también tendrás un cofre para llevar objetos que conseguiste en tu aventura En fin, les presento el addon, addon de barcos Este addon sustituye a todos los modelos de barcos por modelos mucho más elegantes y hermosos Todos los barcos están equipados con un cofre donde puedes guardar todos los objetos mientras viajas en mar abierto El cofre tiene 27 ranuras, por lo que hay mucho espacio para guardar todos los objetos Este addon tiene 4 diferentes paquetes de banderas El primer paquete de banderas es de colores Tiene 6 tipos de colores Verde, rosa, rojo, negro, blanco y celeste Para su crafteo necesitamos Tablones de madera, lanas del color que quieres el barco, palos y un cofre El segundo paquete de banderas es de mox Tiene 6 tipos de mox Zombie, esqueleto, creeper, enderman, esqueleto del witter y slime El tercer paquete de banderas es de logos Tiene 6 tipos de logos MCPDL, twitter, youtube, facebook, tiktok y discord El último paquete de banderas es de piratas Tiene 6 tipos de banderas de pirata No tienen un nombre especial Así que les presento el barco pirata 1 El barco pirata 2 El barco pirata 3 El barco pirata 4 El barco pirata 5 Y el barco pirata 6 Para acceder al almacenamiento del cofre Lo puedes hacer abriendo el inventario mientras estás sentado en el bote O agachando el personaje cuando estás fuera del bote Algo muy importante es que debes de retirar todos los objetos que están dentro del cofre Antes de romper el bote De lo contrario se perderán todos los objetos almacenados en el barco No puedes quedarte parado encima del barco Por alguna razón te hace caer También cuando otro jugador usa el barco Y no va recto La cámara se ve así Pero esto se arregla si va recto O deja de moverse También otro jugador que no esté montado en el barco Te verá como si tuvieras lag El barco pirata 2 El barco pirata 3 Y el barco pirata 5 Tienen bugeada las texturas Yo creo que ha sido todo sobre este addon Ahora vamos con el siguiente ¿Alguna vez has querido hacer una habitación oculta dentro de los bloques? O esconderse dentro de un bloque Entonces este addon es perfecto para ti Les presento el addon bloque fantasma Este addon te permite convertir bloques normales en bloques fantasmas Por lo que serás capaz de atravesar los bloques Te puedes esconder en ellos O puedes hacer una trampa perfecta El bloque fantasma es un bloque que no tiene colisión Para que puedas pasar a través de él Este addon utiliza una textura vanilla Para que nadie pueda distinguir si es un bloque de vanilla normal O un bloque fantasma Este addon es compatible con otros paquetes de texturas Es decir que si usas un paquete de textura Mientras este addon está activo Los bloques fantasma también utilizarán esa textura Para hacer el bloque fantasma Primero debes de craftear la mesa de almas Que es otro tipo de mesa que se utiliza para convertir bloques normales en bloque fantasmas Para craftear la mesa de almas debemos de usar dos arenas de almas y cuatro tablones Así obtendremos la mesa de alma El uso de la mesa de alma es muy fácil No se requiere ningún crafteo especial Solo hay que colocar los bloques normales en cualquier cuadro de la mesa Y ese bloque se convertirá en bloque fantasma Se puede con casi todos los bloques del juego Como bloques de minerales, concreto, polvo de hormigón, bloques de coral, mesa de crafteo, vidrio, tablones, arenisca y lana Hay más bloques que se pueden convertir en bloques fantasmas Pero eso lo descubrirán si lo van a usar Lo único malo es que cuando pasas a través del bloque Esto se verá así Pero no habrá problemas si sabes por dónde pasar Yo creo que ha sido todo sobre este addon Ahora vamos con el siguiente ¿Alguna vez has querido un addon donde puedas usar una esposa para rolear o simplemente molestar a tus amigos? Si es así, este addon es perfecto para ti Les presento el addon jugadores con esposas Este addon te permite esposar a tus amigos y poder llevarlos a donde quieras Solo necesitarás unas esposas y una rienda Para craftear la esposa necesitaremos usar pepitas de iron y lingotes de iron En la mesa de crafteo ponemos los lingotes en esta esquina y las pepitas de esta forma Así obtendremos las esposas En caso de que pierdas la llave de las esposas Puedes craftearlas usando un lingote de iron y una pepita de iron Para poder esposar al jugador Lo único que tienes que hacer es apuntar al jugador que quieres esposar Mantener presionada la pantalla y te dará una llave Para poder cogerlo utiliza una rienda Apunta a sus pies y listo ya te lo podrás llevar a donde quieras Para quitarle la rienda vuelve a pulsar sobre los pies y ya está Para quitarle la esposa dale una vez a los pies con la llave en la mano Y podrá mover la cámara libremente Pero no podrá huir Al segundo toque que le des le quitarás las esposas dejándolo libre Algo curioso es que se le bloqueará la cámara y no la podrá mover También agrega un ítem que se llama debug Este ítem es muy importante ya que depura los bugs y solucionan el problema de pantalla Cuando atrapamos a un jugador Para usarlo solo hay que mantener presionado sobre la pantalla simulando que te lo comes Esto solo aparece la primera vez que le pones las esposas Su crafteo es poniendo tres palos en forma vertical Así obtendremos el debug Este es el crafteo de la rienda por si no se acuerdan Y así se ve cuando estás esposado Yo creo que ha sido todo sobre este addon Ahora vamos con el siguiente ¿Alguna vez has querido jugar de forma más cooperativa con tus amigos? ¿Cómo matar a ahogados mientras se mueven en barco? ¿O ir volando con unas elitas mientras tu compañero dispara? Les presento el addon Ride Flyers Este addon te permite montar a tus compañeros y poder tener una experiencia mucho más divertida con tus amigos Tal vez podrías luchar en una fortaleza del Nether Donde tu amigo y tú trabajen juntos para escapar en un solo Strider Puedes hacer una torre infinitamente alta Te puedes montar en tu compañero y puedes viajar en un barco, en un caballo, en un Strider o en unas elitras Para subirte solo mantén presionado la pantalla apuntando a tu compañero y te podrás subir Para bajarte solo agacha el personaje o salta Cuando estés subido a tu compañero no podrás hacerle daño Bien, yo creo que ha sido todo sobre este pequeño talk o pack de addons Si no sabes cómo instalar addons En la parte de arriba les estará saliendo una tarjeta de un video de cómo instalar addons en Minecraft Este video solo era un talk de addons pero casi todos funcionan en conjunto Así que les diré la posición de los addons En paquete de recursos y paquetes de comportamiento los addons van en la misma posición El primer addon el de botes, el segundo es de las esposas y el tercero es de los bloques fantasmas Aquí falta el addon de montar a tus compañeros pero lo pueden reemplazar por el addon de esposas Ahora sí, vamos con los saludos para el video de hoy El primer saludo es para Goku Gamer El segundo saludo es para Ghosty El tercer saludo es para Luis Gamer Para Lara, para José, para Ezeto, para Rolando, para Juancho, para Jonathan, para Steven Luna, para Ángel Rubio, para Albeiro, para Killer Mind, para José Pepe, para Edgar Irineo, para Super Poco, para Reversor, para Master Player, para John Clever, para Usuario No Disponible, para Diego Alejandro, Para Goyera, para Thomas, para Sebastián Gallardo, para Miguel Ángel, para Mateo333, para Diamond, para Abby Craft, para El Panarex, para Exodun, para Amiraquil, para Mario, para Fer Gamer, para Chris Lobo, para Facu Roblox, para Alberto, para Fabricio, para Daniel Stiles, para Toca Boca, para Mario Vilde, para José Moisés, para La Zenith, para The Bunny, para José Crack, para Anderson, para Golden, para Francisca, para Milly, para Walter, Para Ferchue, para Rafael, para Alexander, para Sr. Edgar, y por último para Tiago, un saludo para todos ellos y muchas gracias por comentar, y sin nada más que decirles, espero que te haya gustado, deja en los comentarios que tal te pareció el video, dale like, suscríbete y chao, hasta la próxima, bye. Ya estaba por terminar el video, pero se me ocurrió hacer una pequeña encuesta en el apartado de comunidad, de cual de estos dos grupos de bloques, era el que no tenía colisión, o sea que no te puedes chocar con el bloque, Y el 99% de las personas, dijeron que el grupo que no tenía colisión, era el Team Madero, veamos si esto era cierto, vaya, solo una persona dijo el Team Arenita, y fue Daniel Fernández, muchas gracias por participar en esta pequeña dinámica, ahora si, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.